El problema con los sueños es la realidad. Warren Buffett dice, La propensión a apostar siempre se incrementa mediante un gran premio versus una pequeña cuota de entrada, sin importar qué tan pobres pueden ser las probabilidades reales. Por eso, los casinos de Las Vegas anuncian grandes bolsas acumuladas en el póker y la lotería estatal resalta grandes premios. La herramienta más útil de los inversionistas reales es adquirir activos que dan flujo de efectivo, que ponen dinero en sus bolsillos en lugar de sacarlo. Adquirir un activo que proporciona flujo de efectivo requiere de tener habilidad y un poco de suerte. Aunque me gusta tener suerte, preferiría depender de mis habilidades financieras para asegurar mi futuro financiero en lugar de depender de mi suerte. La mayoría de personas creen que tienen suerte hasta que algo cambia en su vida. Aunque yo también me siento con suerte por tener este regalo llamado vida, no dependo de la suerte en lo que respecta a mi seguridad y libertad financiera. Cuando comencé a darme cuenta de que probablemente no me iba a hacer rico rápidamente y tuve que empezar a construir o comprar activos, me sentí muy desanimado. Así que entiendo cómo pueden sentirse en este momento algunos de ustedes al pensar en crear dos o tres clases de activos, en especial cuando es probable que actualmente no tengas ni uno. Mis palabras de aliento son las siguientes. Piensa en crear o adquirir activos en dos o tres clases de activos como en tomarte el tiempo para aprender dos o tres juegos diferentes. Por ejemplo, al decirte a ti mismo Invertiré 10 años en aprender cómo jugar tenis, racquetball y golf. Incluso si actualmente no eres bueno en ninguno de esos deportes, en 10 años puedes ser bastante bueno en los tres. Estarías mucho mejor que tus amigos, en especial si ellos nunca han practicado ninguno de los juegos durante ese mismo tiempo. Y eso es lo que pasa con el dinero y las inversiones. Luché por años. Después de 10 años, era bastante bueno en el juego, aun cuando mis marcadores todavía no lo eran. Después de 20 años, soy mejor en mis juegos y mis marcadores lo demuestran. En otras palabras, hoy gano mucho más dinero que algunos de mis amigos que ganaban más dinero cuando éramos más jóvenes. Para aquellos de ustedes que no se sienten tan inteligentes, sepan que yo tampoco lo soy. No obstante, estudié duro pero lento, y me rodeé de personas inteligentes. Para aquellos que temen empezar, sepan que yo también tenía miedo. Así que, una vez más, encontré amigos que me ayudaron a empezar. Mi mejor amigo, Larry Clark, Kim y yo, estábamos sentados en una cabana cubierta de nieve y haciendo planes para los siguientes 10 años de nuestra vida. 10 años después, fuimos financieramente libres. Como decía mi padre rico, cualquier cosa es posible si te das suficiente tiempo. Lo que tiene sentido para ti, con frecuencia, determina tus elecciones en la vida. Lo que tuvo sentido para mí, fue buscar el consejo adecuado de los asesores correctos, en lugar de escuchar solo a vendedores. Construí mis propios activos, expandí el volumen del flujo de efectivo, e incrementé la velocidad de mi dinero. Nos han programado como una sociedad para ahorrar en oposición a invertir. Analiza cómo pasas tu tiempo. ¿Trabajas por dinero o estás trabajando para comprar o crear activos que generan dinero para ti? Puede que quieras cambiar tu forma de pasar el tiempo. Si te vas a convertir en un inversionista rico y exitoso, tu educación comienza por entender el mundo de las inversiones desde el punto de vista de un banquero. Los banqueros tienen cuidado con respecto a quién le prestan dinero. No prestan dinero a extraños y tú tampoco deberías hacerlo. Mi banquero quiere ver mis estados de cuenta. Un banquero no se preocupa por mi promedio o por la escuela a la que asistí. Un banquero solo quiere ver qué tan listo soy con mi dinero y qué tan bien lo controlo. Hay muchas personas que administran bien su dinero pero que no logran volverse muy ricas simplemente porque nunca aprenden a utilizar el poder del apalancamiento financiero. La mayoría de las personas intentan apalancar su dinero ahorrando o tratando de mantenerse libre de deudas. Aunque esas son formas simples de apalancamiento en realidad no son formas de apalancamiento con poder. Si realmente quieres entender lo que es invertir con apalancamiento necesitas aprender a invertir con el dinero de alguien más alguien como tu banquero. Si quieres convertirte en un excelente inversionista necesitas ver el mundo a través de los ojos de un banquero. Los inversionistas profesionales siempre están buscando alguna forma de apalancamiento. Una forma de apalancamiento es usar dinero de otras personas. Por eso debes aprender a ver el mundo del dinero a través de los ojos de un banquero. Un banquero puede ser una fuente de información sobre cómo evaluar riesgos y ganancias en las inversiones. La mayoría de las personas solo van al banco a ahorrar dinero o a pedir unos dólares para su préstamo hipotecario o de consumo. Muy pocas personas preguntan a los banqueros sobre cómo usar el dinero del banco como apalancamiento para hacerse ricos. La mayoría de las personas solo ven al banquero para las deudas malas. Deudas que te hacen más pobre. Los ricos comienzan a hacerse realmente ricos mientras todos los demás trabajan duro y tienen problemas financieros. El trabajo de un banquero es proteger el dinero del banco. Por eso piden estados de cuenta, reportes de crédito, registros laborales, pagos. No le entregan su dinero a extraños. Quieren saber quién eres y qué tan listo eres en materia de finanzas. Quieren ver tus estados de cuenta, tu boleta financiera. Quieren saber si eres hábil financieramente hablando y tú también deberías interesarte en ello. Por esa razón necesitas empezar a llevar registros financieros precisos y limpios. La mayoría de las personas no lo hacen y esa es otra razón por la que tienen problemas financieros. Una de las razones por la que tantas personas piensan que invertir es arriesgado es porque saben muy poco o nada sobre la protección de activos. Los inversionistas profesionales necesitan aprender cómo proteger sus inversiones de la rapiña de los impuestos y las demandas, de las altas y bajas de la bolsa, de los desastres y los ciclos económicos. No solo compras, mantienes y rezas. Si no puedes proteger el activo, realmente no deberías comprarlo.